Venga este horrelazo, solo para ti El canto sube de las olas Yo quisiera ser solo para ti La rosa que estrena la primavera Quisiera tener solo para ti El árbol que a pesar del duro invierno Conserva su fruto verde y tierno La brisa que al pasarte acaricia Yo quisiera ser solo para ti La dulce sensación de algún regreso Yo quisiera ser solo para ti Lo bueno que recuerda un primer beso Yo quisiera ser solo para ti El brillo que tienen mil estrellas La paz que se respira en un santuario De todas las flores las más bellas Quisiera tener solo para ti La dulce sensación de algún regreso Yo quisiera ser solo para ti Lo bueno que recuerda un primer beso Yo quisiera ser solo para ti Yo quisiera ser solo para ti Quisiera tener solo para ti Solo para ti